Me encontrarás En las horas que otro lado cruzamos amante Me encontrarás en los besos futuros que intentes sin mí Me encontrarás transitando tu allí O tus nuevos caminos Estaré contigo Aunque ya no estés Te encontraré en las calles calladas en noches de ensombre Te encontraré en el canto perfecto del bosque y del mar En el jugo de los claros de luz Sobre la distancia En mi corazón Me encontrarás Porque solo te amas Una vez por el alma Me encontrarás Y de este amor La importable presente Que tú conoces por mí Te encontraré Porque no hay un camino Porque no hay un camino Sobre mi destino En mi corazón En mi corazón En mi corazón En mi corazón Me encontrarás En mi corazón En mi corazón Y de este amor En mi corazón Y de este amor Y de este amor y y y y y y y y y